Los partidos de las jornadas 15 y 16 de las eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022 ya tienen día y hora. Bolivia reaparecerá en la competición el viernes 28 de enero en una visita a Venezuela. Ese encuentro se jugará en la ciudad de Varinas y comenzará a las 18 hora boliviana. Tres días después la verde será local frente a Chile. El partido se llevará a cabo el martes 1 de febrero en el Estadio Hernando Siles de La Paz en el horario habitual de las 16 horas. La FIFA y la Comebol dispusieron dividir en dos días la programación de enero. Tres encuentros se jugarán el jueves 27 del primer mes del año. Ecuador vs Brasil, Paraguay vs Uruguay y Chile vs Argentina. Los otros dos partidos serán al día siguiente. Antes del cotejo entre Venezuela y Bolivia jugarán ese mismo día las selecciones de Colombia y Perú. Para la fecha 16, Bolivia vs Chile abrirán la antepenúltima jornada premundialista. A diferencia de la anterior fecha, todos los encuentros se llevarán a cabo el mismo primer día de febrero. Uruguay será local ante Venezuela, Argentina recibirá a Colombia, Brasil tendrá la visita de Paraguay y Perú chocará en casa con Ecuador. Las cuatro últimas jornadas definirán al resto de clasificados al Mundial de Qatar 2022. Brasil y Argentina ya tienen el cupo asegurado. A excepción de Venezuela, todas las demás selecciones tienen aún chances de alcanzar el tercer o cuarto cupo, o al menos el quinto para ir a un repechaje. Revisando la tabla de posiciones, Brasil encabeza la misma con 35 puntos. Luego están Argentina con 29, Ecuador con 23, Colombia con 17, Perú de la misma forma con 17, Chile con 16, Uruguay también con 16, Bolivia con 15, Paraguay penúltimo con 13 y Venezuela en la última ubicación sin chances de clasificar con 7 puntos. Bolívar debutará en la primera fase de la Copa Libertadores de América con una visita al venezolano deportivo Lara. Será el miércoles 9 de febrero a partir de las 18.15 hora boliviana, mientras que D-Strongues iniciará su andadura en la segunda ronda también a domicilio en la casa del uruguayo Plaza Colonia el martes 22 a las 20.30 hora boliviana. La Comebol anunció este martes las fechas y horas de los primeros encuentros en sus dos campeonatos, o sea también la Copa Sudamericana. El equipo de la academia será el primero en entrar en escena, lo hará en el estadio metropolitano Cabudaré de Barquisimeto, donde la temperatura en la época supera los 30 grados centígrados. La revancha tendrá lugar exactamente una semana después, el miércoles 16 a las 18.15 en el estadio Hernando Siles, donde se definirá la llave. Luego será el turno del Tigre, que de igual forma arrancará como visitante. Inicialmente está programado que el juego sea en el mítico estadio Centenario de Montevideo, que esta temporada albergó las finales únicas de la Libertadores y la Copa Sudamericana. La vuelta que será el martes 1 de marzo a horas 20.30 tendrá lugar en el estadio de Miraflores, hablamos del Hernando Siles. El segundo torneo de clubes en importancia a la Copa Sudamericana también tiene definidas las fechas y horarios de la primera fase, que tendrá partidos entre rivales de un mismo país. Oriente Petrolero y Royal Party se enfrentarán el martes 8 de marzo a horas 18.15 en el Tahuiche Aguilera, mientras que su compromiso de vuelta ha sido llevado al martes 15 de marzo a las 18.15 en el mismo escenario deportivo. El Félix Capriles albergará el cotejo de ida entre Bilsterman y Guavirá el jueves 10 de marzo a horas 20.30. La revancha está prevista para el jueves 17 de marzo en el Gilberto Parada de Montero también a las 20.30 horas. Los dos ganadores pasarán a la fase de grupos de dicha competición. Always Ready concretó la llegada a sus filas del paraguayo Gustavo Cristaldo, figura del campeón independiente en 2021, ganando la pulseta de Strongest y otros equipos que estaban interesados en sus servicios. El anuncio oficial del cuadro de la banda en sus redes sociales dicta lo siguiente. El jugador más desequilibrante del último torneo traslada su juego a Villingenio. Bienvenido Gustavo Cristaldo, estamos seguros de que haremos historia juntos, publicó el millonario acompañado de un arte en fotografía donde resalta la figura del independiente campeón 2021. Cristaldo era una apuesta del tigre, pero no le alcanzó la oferta que le hizo como para convencerlo de llegar a sus filas. Tampoco independiente de Sucre pudo retenerlo. Antes de aterrizar en Bolivia, el mediocampista pasó por varios equipos de su país, como Libertad entre 2009 y 2010, Sol de América el segundo semestre de 2010, Rubio Ñu en 2011, al igual que el esportivo luqueño, Nacional de Paraguay y Libertad en 2012, Nacional nuevamente en 2013, Cobreloa y la Universidad de Concepción de Chile entre 2014 y 2016, River Plate de Paraguay el segundo semestre de 2016, Libertad entre 2017 y 2018, Deportivo Santaní de Paraguay el segundo semestre de 2018, Fuerza Amarilla de Ecuador en 2019 y General Díaz de Paraguay entre 2019 y 2020, antes de su llegada a Independiente de Sucre en 2021, donde salió campeón. Cristaldo tiene ganados cuatro títulos en Primera División. En Paraguay con Libertad participó de dos campeonatos logrados y uno en Nacional, sumado además el título en Bolivia junto a Independiente. En el equipo de Sucre fue figura y entre otras cosas hizo goles de buena factura. Fue el socio ideal del goleador argentino Martín Prost, quien ahora será su rival al haber sido contratado por Die Strongest. Hasta el momento Hawaii Ready ya logró los servicios para el 2022 del golero paraguayo boliviano Arnaldo Jiménez, el zaguero venezolano Luis Adrián Martínez, el mediocampista colombiano Elquim Blanco y ahora Cristaldo. El mediocampista boliviano Daniel Camacho acordó su regreso a Die Strongest para la siguiente temporada. Además amplió su contrato hasta 2024 y tras reunirse con la dirigencia aseguró que se encuentra muy contento e ilusionado en su llegada a Chumani. La semana pasada Camacho, quien en 2021 fue cedido al Club Atlético Independiente de la Chorrera de Panamá, recibió el visto bueno del entrenador Cristian Díaz para ser parte del plantel en 2022. No tomó una decisión entonces porque el club panameño pretendía renovar la sesión por un año más, sin embargo dejó de lado esa propuesta y retornó al Tigre. Cristian Alcoreza, presidente del Comité de Fútbol, confirmó el acuerdo con el futbolista. Camacho señaló que espera que el 2022 sea un gran año a nivel del plantel y también en el plano personal. Su estadía en Panamá le permitió madurar en todos los aspectos y espera ser un aporte para el plantel. Este año fue convocado a la selección nacional para los partidos con Perú y Uruguay de noviembre por las eliminatorias sudamericanas para la Copa del Mundo de Qatar 2022. Su idea es tener continuidad en el equipo, en los torneos de la división profesional y en la Copa Libertadores, pero las oportunidades me las tengo que ganar trabajando, indicó Camacho. De acuerdo con los números que maneja la Liga de Panamá, el volante paseño le aportó al Independiente de la Chorrera con 5 anotaciones y 7 asistencias en las competencias oficiales. Además de Camacho, quien aunque tiene contrato con D-Strongues será una de las caras nuevas el siguiente año, el club confirmó hasta ahora las incorporaciones de Luciano Ursino, Óscar Rivera, Martín Prost y Juan Pablo Aponte. Se hacen aún gestiones por un defensor central, un mediocampista ofensivo y un atacante. El centrocampista de Bolívar Álvaro Rey interesa a más de un club de su país, entre ellos el deportivo La Coruña que milita en la tercera categoría. De esa manera se abre una posibilidad para que la academia lo pueda transferir ya que no estén planes del técnico Antonio Carlos Sago para la siguiente temporada. El contrato de Bolívar con Rey es hasta mediados de 2022. Un portal español aseguró que Rey es prioridad para La Coruña. Aparece el nombre Álvaro Rey, un jugador asociado a los herculinos desde hace ya dos campañas, cuando estuvo a punto de unirse al plantel, que por entonces peleaba en la segunda categoría del fútbol nacional. El jugador estaría a un paso de rescindir con el Bolívar de Bolivia, equipo cuyos colores ha defendido en la última temporada y media. También otro medio ibérico dio otros detalles acerca del asunto. A favor de los herculinos juega la conexión que existe entre el propio Álvaro Rey y el técnico Borja Jiménez, quienes han coincidido en el mirandés que ascendió a la segunda hace dos temporadas. El proyecto del Depor de volver a la categoría de plata es un aval para la llegada de un jugador de su perfil, que a un buen seguro se convertiría en pieza importante en la plantilla, aseguraron. Bolívar por su parte procura la salida de Rey, de su compatriota Alberto Guitián y del costarricense Jürgens Montenegro a fin de hacer espacio para la llegada de otros refuerzos extranjeros. ¡Gracias!